hola amigas amigas hoy les daremos un gran video de Roblox para hacer mi primer video así que ahora vamos a mi casa por cierto no me he presentado, no eres Yerai, soy impresionante en Youtube ya está, nos entraremos a mi casa vamos a ver, no puedo ver perdón se tarda mucho esto pero hay un problema para asegurarte ahí está pues vamos a entrar, bueno aquí está la sala tiene fugato y toda la cosa tengo la primera cerrada que se me pone un minuto para comenzar el video, bueno aquí está mi cuarto, la cuna de mi futuro hijo vamos a enseñarle el baño que es muy importante para la necesidad del video, está con agua potable y todo amigos si, nos vemos y por cien miren nos puedo saltar miren, miren nos vamos a dar un vuelto hasta que no puedo decirle el imperador me voy, no me acabo de olvidar de la piscina bueno, vamos al acuario, digo al parque acuático entonces la gente que me mire que sea de Honduras, de acá Honduras alguna gente debería de conocer piscina, bueno este parque es como un sismo vamos a tomar una selfie ya, mucha selfie, mucha selfie bueno, ahora vamos, vamos a su cima ya, por fin entramos ir a una pina una pina un hongo casi no puedo tener y ahora vamos con tu figura que me ataca, ataca con esa flor que me mata, mata el Barcelona que hace taca, ataca y la champion recién arranca, gol vamos 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 a pegar 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 Me tiro, no me tiro Si me tiro Porque yo Si soy valiente No me hago Ah no, ya estoy saliendo No preocupaos Eh En el grupo de amigos Ya salimos de la piscina Podemos salir de acá verdad Si Vamos a buscar ropa Bueno amigos Vamos a conseguir ropa A conseguir ropa Vamos a pasar por aquí Por unas gradas Son como unas gradas mas subiditas Allá al frente Como a dos cuadras Dos cuadras Ahí Como el Silly Mall Es mas o menos Aquí está pasando una niña Y otra muchacha Acá hay este muchacho Otra muchacha Me pongo la ropa Allá hay como para Para que quese la piel Para cambiársela Ya me quede en blanco Bueno ahora iremos A donde quede Y en que veamos Bueno les diré Antes de comenzar este video No si vamos a tomar una selfie Mejor Tomémonos una selfie Tomémonos una selfie Una playa Una playa Una selfie Una playa Una playa Y nos vamos a Ar Con esta muy bonita ropa Con esta muy bonita ropa Vamos a dar vueltas a vueltas Para enseñarles toda la playa Pero no podemos caminar Pero no podemos caminar Pero no podemos caminar Nos vamos Obvio que sacaremos nuestra computadora Pero primero Primero Lo primero Hay que descansar Sacamos nuestra computadora Bueno Bueno les iba contando Yo antes de comenzar este video Tenía una aquí en roblox Y pues Y pues pedimos tiempo Tengo que ir a hablar con ella Miren Una chica la dormido ¿Qué? Me dijo baby Yo lo escribí A ver What? Que Y salgo corriendo Una buena Actuación Aunque con mujeres No se me Me están persiguiendo Y hice el logro Bueno se quedo ya Vamos a ver a donde estoy Estoy al frente De una parte del asesoramiento Del mall Que el malo le quedó Bueno vamos a ver que allá Con tu figura que me ataca Ataca Con esa pulga que me mata Mata De Barcelona que hace taca Ataca Oh vamos a patinar Vamos a patinar Claro Tornemos En el hielo Patinando Con los lobos Cantando 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 Y ahora nos deslizamos Y vamos a ir a pegar Allá Casi casi pegamos Dios mio Oigan Oigan si sabían Si Sabían Este es como Más o menos como el cinema Sólo que A este le hace falta comida Los restaurantes Todos Deberían Antes de decir eso Y la comida Este es el cinema Y el restaurante Bueno este no Allá al frente está el restaurante Que por cierto A mi Novia De que Se fuera Así que No hay reglas ahí Porque pueda que esté en su casa Pueda que sí Pueda que no Bueno sugeren este Lamborghini Vamos a ver si arranca Arranca Lamborghini Arranca Lamborghini Un selfie Oh no No es un selfie Un día Un día Un señor Que Estaba Esperando su nombre Pero decidió Ir a la casa de su novia Pero Estaba perdido Así que Entonces Lo que hizo fue Ir por la playa Y Seguí corriendo Quedase ahí Tomar una selfie Y así Es como Termino la cámara normal Y ahora sí Vamos a ver Si Seguí corriendo Quedase ahí Y así Tengo que ir a la casa de mi novia No sé 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 Bueno ¿Qué pasa? Lo preguntaré Le preguntaré Le preguntaré Le preguntaré Le voy a preguntar Sofie Se llama Sofie I need to talk with you In the restaurant Ah sí Le preguntaré Ahora te lo estoy escribiendo Bueno yaaa bonito termino ya hasta le voy a preguntar vamos a ver si la conchila si la encuentro o porque mientras i voy a buscarla tal vez me voy a el mall tal vez a buscar ropa hay que ver hay que ver hay que ver si lo encuentro para el restaurante a buscarla porque hay que ver si lo encuentro para el restaurante hola Lamborghini que por esto es el Lamborghini esta para que cualquier hogar no estoy yaaa veamos tampoco ya ahora salgamos veamos donde vamos si hay que buscarla a un club que en esta ciudad se llama el club de ruby pero agarramos por la playa un rato corriendo por la playa buscando a mi novia corriendo por la playa buscando a mi novia ah no tal vez la vez pasada pasamos con ella porque como pide tiempo entonces no me quería ver así que ahora vamos a ver si la voy a guardar aquí para poder ganarle y presentarse mar star sun ahhh me olvido también de que aquí vienen clases y pues eso no se no puede transportar ah ya se fue no se donde esta asi que me voy a ir para este árbol se lo trae de ahi y ahora lo que haré será pam 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 a volver a su casa leo 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 bueno chicos ya estoy acá con mi novia le pregunto si esta lista para volver a ver que me responde 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 vamos a ver que me responde que me responde que me responde me di cuenta que me respondió no lo logre bien no lo logre bien ok, let's go to my out of the waterpark y vamonos estoy esperando, vamonos por aca voy a venir atrás pero no lo miro bueno, normalmente tenemos que ir al lado mío porque es mi novia y vamos en una misma velocidad pero hay un raro el clip de ruby que les digo el cine se le va con Sponja le damos algo a esperar ahí está ya viene vamos así cima vamos así cima vamos así cima vamos así vamos así cima vamos así encima así me pregunto como terminará este video porque ahorita como cantamos sin rumbo para nada oye no se tal vez pase algo malo tal vez pase algo bueno vamos por acá el capitán andrés y verán darle una broma a mi novia de que me ajoqué y luego ella va a reaccionar como me decían que te pasó que te pasó como antonelia antoniela ahí voy ahí voy ahí voy ahí voy que me preguntarán me apuesto que no voy a poder quedar para matar si estoy bien a duke ok 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 no no parece nada este noche me voy a matar no me dijo nada ahí esta ahí esta quiere creer quiere creer se nota le esta subiendo y chico 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 vamos a ver voy a acostar aquí ahhh si la tiné si estoy bien si estoy bien si estoy bien si la tiné ahora ya hay 3 2 1 1 1 2 2 Y yo le digo, ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Ahí nos va, y no le comió como no hubiera estado su cara Y han de decir, mis queráis quiere hacerle una broma a su novia Pues no me lo he olvidado, no lo haré No lo haré, no lo iré a hacer, pero... Pueda que no, tal vez sí, tal vez no, quién sabe Y bueno, pues aquí vamos a estar llumiendo todas las noches Bueno, es obvio que vamos a dormir todas las noches porque... Entonces, tenemos que... tenemos que tratar algún... Ya, no, sí, no, sí, no, sí, no, no tengo hijos, no estoy en high school Sí, no, sí, no, sí, no, oigan, ¿cómo nos vamos a levantar? Pregunto porque mi mente es que está blanco Sí, nos levantamos, no No, todavía no... No, todavía no... Bueno, aquí estaremos todo el día Pero bueno, mientras estemos acá esperando y durmiendo un rato Tu les, i-e-e, i-e con un besito entacuaje Esta juve que está loca Con la visión no detecue Con traigo este check en boca Lione Lucho Lione El Capitán Andrés Yo creo que no te vamos a levantar Si, tal vez no levantemos ya Si, no levantamos Ahora veamos A la piscina Bala de cañón Bala de cañón El capitán Andrés La joyita bebé León Messi bebé La lluvia Se ha comido tres Y es que jugar contra Leo Debería estar prohibido Y esta vez Quiero sentir a Leo Haciendo Leo Y haciendo un gol o dos Con tus figuras que me atacan Con esa figura que me matan 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 El Barcelona que hace taca taca Y la champion recién arranca con Me pregunta que Y sabe todo lo que Lo que dice Leo Pero que dice Toda su historia Y dice que le dicen Es que yo Eres tú Eres tú Eres tú Soy yo Vuelve a ser mi larga Mi familia dice que Que no es Que no es Que no es Que no es Que no pudo meter gol de bala Ya le estoy diciendo Como que Oje temo Uy Uy Suarez probaba Ya me así Y a mar y ya le sacaban ¡Uuu! El tiro libre Son lo tapaba Igual que pique Aunque se lo anulen a Suarez Oh! Te digo es que Y yo he Me y me ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? Te apuesto que sale con la guerra Te apuesto Que hago en la guerra ¡Si! ¡Si! Se puso a llorar Espera Vienen que Le pregunto ¿Estás enojada conmigo? Después de que se puso llorar Que... Que... Que muy calz ¿Cómo se puede que me dara? ¿Crees? 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 Mata, mata El Barcelona que hace taca, taca Y la champion recién arranca con... Espera, podemos ser amigos De... 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 ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? ¿Qué me dirá? Vamos... Vamos... Responde rápido Sofie Si escribes algo pequeño... Me pregunto... Me... Bueno... Me dijo... Que no sabe... De eso es como decir... Tal vez... Tal vez... Si tal vez... Bueno... Que... Vamos... Si... No sé... La lluvia... Se ha comido... Oh... Me dijo que sí... Pero... Y es que... Jugar contra el lío... Debería estar prohibido... Y esta vez... Que... Quiero sentir a Leo... Haciendo lío... Y haciendo... Un ropa... Otro... 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 esta grande no importa no se que no me gustan necesito le mete a pufo ni la maldicion cancela pero la gente se queja ni una venezuela es que no puedo meter guadivala me gustan Para bater Stegen o arriba la tiraban Suárez probaba y a Messi amarilla le sacaban El tiro libre, tu fondo lo tapaba igual que piqué Aunque se lo anulen a Suárez Como este juego y no gane, yeah Con tu figura que me ataca, atacan Con esa pulga que me mata, mata El Barcelona que hace taca, taca Y la Champions recién arranca, gol La Juve, yeah, yeah Ok, ok No, 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 no Nada, nada, nada Un amigo Te hola, te las ve a mi, todo el otro Oooo, es que un pelo esa chica No, 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 no Hola Para la Perú en la bombonera Al palo con fuerza Casi en propia meta Así que el balón le quema Si te da el gol Con tus figuras que me atacan Con esa pulga que me mata El Barcelona que hace Taca, taca Y la Champions recién arranca Con tus figuras que me atacan Con esa pulga que me mata El Barcelona que hace Taca, taca Y la Champions recién arranca Con la Juve Con Gabriel, el campeón Y un pañal Con Dembélé en el tridente Con tus manos Te estiguen Y Con un besito en tan De hoy De hoy De hoy De hoy De hoy Lione Como Aguante Lucho Lione El capitán Andrés Papá Bebé Bebé Díselo Iván For the kids For the kids Forza Que quieres ser mi ¿Quieres ser mi hija? ¿Quieres ser mi hija? Una buena pregunta De un buen papá Uy, se está hujando Espera, espera, espera Se está hujando No sé Ah, sí Se está hujando Se está hujando Se está hujando Chico Chica Me convertiré en Superman Ahora Ahora Me convertiré en Superman Espera, nada No puedo No lo puedo hacer No lo puedo hacer Ah, veamos Bien Esto es imposible Esto es imposible ay ya me equivoco, oye tu sabes nadar, tu sabes nadar asi que no la rescataré mire, no puedo, ahora si chicos y chicas, estuvimos mucho, ya en 27 minutos, en 27 minutos lo vamos a ver en este video y ya vamos, con este video y pues me queda la hora de despedirse, no puedo estar aqui todo el dia quiero sus likes, comentarios y suscribanse, adios amigos